Pablo Alcocer Góngora, director de la Canaco en Plague del Carmen, dio a conocer que en el mes de marzo la Cámara llevará a cabo el proceso de cambio de dirigencia. Informó que los estatutos del organismo marcan como fecha límite para el cambio de dirigencia el 31 de marzo y que a principios de dicho mes se tiene agendada la reunión del Consejo de la Cámara en donde se definirán los términos de la convocatoria para dichos comicios. Estatutos marca que tenemos como fecha máxima 31 de marzo, pero obviamente pues ya las fechas están ya encima. Esperemos que a finales de mes, principios del otro, ya se haga la Junta de Consejo donde se decida la emisión, obviamente la convocatoria, pues para todos los interesados en participar. No debe de pasar de este fin de mes. Sin poder precisar el número de planillas que contenderán por la dirigencia de la Canaco local, Pablo Alcocer indicó que se prevé que contiendan dos planillas, la blanca y la dorada, aunque aún no se conoce a los aspirantes. Señaló que una vez que se aperture la convocatoria se darán 10 días para que se inscriban las planillas contendientes y posteriormente se realizará la elección. Las campañas de dichos comicios tendrán una duración de 10 días.